Escucha esta canción Es el sueño de mi corazón Pinto arcoiris para ti Mi dulce amor No sabes cuánto yo deseo Que tú estés muy bien Las melodías más dulces Están hechas para ti Tus ojos negros hermosos Siempre estarán en mi ser Por favor, abre tu alma Y haz que mis sueños se hagan realidad ¡Gracias! Las estrellas me iluminan Y yo pienso en ti Tu canello negro y hermoso Seduce mi corazón Por favor, toma mi mano Y camina junto a mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!